La UTA FUERA 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 ¡Tú por uno! ¡Tú por uno! ¡Tú por uno! ¡La segunda y va a mitad de precio! ¡Tú por uno! ¡Venera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, linda! ¡Bien, linda! ¡Bien, linda! ¡Étú más! ¡Étú más! ¡Bien! Gracias. 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 ¡No, no! ¡Eh, Gatón, dale! ¡Eh, dale! ¡Perdín, dale! ¡Ejelé, mi hijo! ¡Toma! ¡Ahí está buena! ¡Ahí está buena! ¡Eh, Gatón, dale! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale que subú! ¡Dale! ¡Dale que subú! ¡Dale! ¡Eh, Gatón! ¡Dale! ¡Dale que subú! ¡Mabro! ¡Tenido para ayudar a mi poquito más, hermano! ¡Subí, Mauro! ¡Subí, Mauro! ¡Subí, Mauro! ¡Al lado del Tunga! ¡Suscríbete al Tunga, Mauro! ¡Bien, bien! ¡Sigate, Mauro! ¡Sigate! ¡Eso, eso! ¡Bien, bien todo! ¡Bien todo! ¡Ale, papá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Ale! ¡Venga! ¡Mabro! ¡Aquí lo, Mauro! ¡Aquí lo, Mauro! ¡Está bien! ¡Está bien, Mauro! ¡Está bien! ¡htimé, juro! ¡Venga! ¡Bolo! 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 ¡Ey! ¡Bolo! ¡Venga! ¡Bolo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Dale el gol, dale Ojo a la espalda Nico Dale buenísimo, un poquito más, dale que va a salir, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Vaya, saldrow! ¡Sandine! ¡Nico, abrite! ¡Cuidala! ¡Poco la espalda! ¡Conja! ¡Poco la espalda! ¡Oje! 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 ¡Eso! ¡Oje! ¡Oje! ¡Danle! ¡Zahí! ¡Que no! ¡Dale, un poco mas! ¡Dale vos! ¡Que vos! Todo, no.. ¡Dale, dale! ¡Administracionalでしょう! ¡Hay que presionar! ¡Dale, dale! ¡Dejáseme secar! ¡Dale! ¡Bien, dale, dale! ¡Bien, dale! ¡Dale, corre un poquito más! ¡Dale, estamos perdiendo! ¡Dale! ¡Dale, gatora un poquito! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Para nunca! ¡Dale, dale, dale! ¡Salimos! ¡Dale! ¡Bien, lideraz! ¡Bien, lideraz! ¡Dos pelotas! ¡Dale, salimos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, chico, muchachos! ¡Dale! ¡Dale, Nicolás! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, Nicolás! ¡No pasó nada, Nicolás! ¡Dale! ¡Bien, gatora un poquito! ¡Dale! ¡Dale, que va para arriba esa pelota! ¡Vente, llegame! ¡Dale, lejos! ¡Dale, lejos! ¡Dale! ¡Dale, lejos! ¡Dale! ¡Dale, lejos! ¡Dale! ¡Dale, lejos! ¡Dale! ¡Tranquilo! ¡Dale, tranquilo! ¡Dale, lejos! 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 ¡Dale, ¡Dami! ¡No es así! ¡Antoni! ¡Antoni! ¡Ven ahí! ¡Vete, ve! ¡Voy vice! ¡Voy vice! ¡Volemos! ¡Volemos! ¡Volemos vueltas! ¡Voy ha que presionarlo, ¡ahí ha que presionarlo! ¡Ven avéramos, vamos a vice! ¡Ven avéramos! ¡Ven avéramos! ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, vuelta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.